Bueno, este es un proyecto que se venía pensando ya de hace unos años atrás y después, bueno, cuando se vino todo lo de la pandemia, fueron dos años que no se hizo nada porque no se podía y bueno. Y este año, cuando nos juntamos con Marisa a principio de año, dijimos, tenemos que lograrlo, o sea, ya la comisión directiva algo sabía, así que bueno, esta es nuestra invitación, digamos, para toda nuestra comunidad santerlina. El proyecto no tiene nombre porque la idea es que después del grupo que se forme, que salga de ahí el nombre del proyecto, pero sería como un cuentacuentos, o sea, un grupo de cuentacuentos, un grupo, digamos, en donde personas adultas, sean abuelos o no, mujeres y hombres, se acerquen, se animen, no tengan miedo, porque, o sea, va a ser una forma de conocernos, nosotras no somos expertas en eso y la idea es ir formándonos en forma conjunta, digamos, ellos, nosotros, nosotros, ellos, sin tener miedo y sin tener vergüenza. Contame, Marisa, qué función, vos ya lo estás haciendo, contame qué es lo que quieren transmitir o qué quieren provocar con esta actividad precisamente. Bueno, la idea es visitar a las escuelas y sobre todo llevarles los libros de cuentos, la lectura de libros, que con internet es muy difícil de competir, hay que aliarse, pero también hay que no olvidar que los niños necesitan que un adulto le lea un cuento, le muestre un cuento, le muestre las imágenes, que eso se hacía anteriormente, con nuestros hijos los hemos hecho al acostarse, ahora ellos manejan ya de chiquito el celular y miran lo que quieren, entonces la idea es esa, que con las personas que formemos el grupo, buscar entre todos cuentos, ver personajes, manejar títeres, pero apoyarnos entre nosotros, no memorizar los cuentos, sino leerles los cuentos, o si hay alguno que se anima, por supuesto que bienvenido, pero la idea es que entre los que formemos el grupo, podamos ir a las distintas escuelas, o también puede ser, por ejemplo, la Casita de Guadalupe, o distintos lugares, porque a lo mejor hay personas que les guste más, no los niños, sino los adolescentes, entonces visitar otros niveles de escuelas, y llevarles cuentos, ya sea para una situación en especial de la escuela, o si no, para ir a visitarlos, y mostrarles que los libros siguen, que no muerden, y que son hermosos, y mirar las imágenes también, también nos ayuda con la imaginación, y bueno, los libros son, no es lo mismo que una serie, ¿no? ¿Tienen pensado algún número de personas, o es ilimitado, o se puede ir rotando las personas que participen? No, más somos creo que mejor, digamos, porque la idea es formar un grupo bastante grande, y después dividirnos, depende de las invitaciones que tengamos. Por supuesto, nosotros vamos a llegar al club de jubilados, al centro de jubilados, estamos hablando personalmente con los socios de la biblioteca, con algunos, pero bueno, a lo mejor no nos damos cuenta que hay alguna persona que le gustaría esto, entonces vamos a hacer una primera reunión, que es informativa, es para conocernos, para ver entre todos cuáles son nuestras inquietudes, que va a ser el martes 12 de mayo, a las 2 de la tarde, acá en la biblioteca, así que invitamos a toda la comunidad, que tenga interés de venir a escuchar, o de venir a proponer, que se acerquen ese día, y entre todos formaremos un grupo, y bueno, y después de ahí no nos va a parar nadie. Un grupo que todavía no tiene nombre, pero en base a esa reunión puede surgir, porque no, un nombre. En realidad se puso ese horario y ese día como primera fecha y primer encuentro. Después depende del grupo que se forme, bueno, si hay gente que prefiere la tardecita, lo veríamos, digamos, después qué día nos seguimos reuniendo. Es más, si ese día hay alguna persona que está interesada y no puede venir, que nos llame, claro, que se acerque y nos diga. Pero bueno, creo que lo principal es que no tengan vergüenza ni miedo. Y si la tienen en el grupo, nos apoyaremos, y a lo mejor en el principio no se animan a leer adelante de un grupo de chicos, pero por lo menos nos ayudan con las imágenes, o con los muñecos, o con lo que sea. Y pienso también en por qué no que sea para la persona que lee una compañía. Muchas personas están solas, no tienen familia, y es un ida y vuelta que pueden hacer en esta actividad. Y a los chicos les encanta, o sea, cuando nosotros a veces visitamos a los jardines, les encanta. ¿Por qué? Porque, bueno, se está perdiendo esto del contar cuento. Se está perdiendo lo que son llegar a los cuentos tradicionales. Entonces, bueno, la idea es también estar presente en todo eso. A veces en la casa se trabaja todo el día, llega la noche, mamá o papá están cansados. Entonces, bueno, a veces, digamos, resulta difícil el poder acompañarlos o acostarlos con un cuento. Entonces, bueno, la idea es, de parte de la biblioteca, es estar presente siquiera ese ratito para hacer, bueno, magias con libros de cuentos. Esa es la idea. Así que los esperamos a todos, sino que se comuniquen con Karina o conmigo, e iremos personalmente a explicarles o se acerquen a la biblioteca. y, bueno, la idea es formar un lindo grupo para llevar la lectura a más niños y jóvenes. No necesitan ser socios de la biblioteca para participar de este grupo, sino, bueno, que vengan a compartir. Yo creo que va a ser una forma también de conocernos y, bueno, y de compartir, digamos, ese ratito, digamos, en conocernos y, bueno, ver qué vamos a preparar, qué vamos a elegir. también a los que nos gusta mucho la lectura, el transmitir esto también es importante. Así que, bueno, estamos muy contentas y deseosas de empezar.